Ahí viene, ahí viene otro golpe para miles de familias en el estado de Nuevo León. No conformes con el pésimo servicio y con el constante riesgo para los usuarios, el secretario de movilidad del gobierno estatal Hernán Villarreal está planteando al Consejo de Metro Rey un aumento sin precedentes a la tarifa de este sistema de transporte. Como siempre, no dice las cosas por su nombre, pretenden disfrazar el tarifazo en el metro. El incremento inicial sería de un peso al pasar de 4.50 a 5.50 pesos por viaje. Mensualmente, un deslizamiento de 10 centavos durante los próximos 5 años hasta llegar a los 11 pesos con 50 centavos por recorrido, que a lo mejor topan la tarifa en 9 pesos. Bueno, menos mal, yo pregunto, de aquí a 2027, ¿los salarios de los trabajadores también se incrementarán en un 100% o más? Ah, es que las tarifas fueron aprobadas en 2018, pero no fueron aplicadas, es la justificación. Y ahora Metro Rey tiene un déficit de 600 millones de pesos y es que van a construir otras tres líneas elevadas, aunque por ahí algunos vecinos necios se opongan a estos proyectos. De todo lo que se han robado ya nadie se acuerda. Y ahora, pues que los pague, ¿no? Los que menos tienen. Y los 800 camiones que anunciaron son miles los que se tienen que renovar. Ah, sí, de acuerdo, pero los primeros, ¿para cuándo? Los empresarios transportistas se fueron de espalda cuando vieron las bases para la licitación que lanzó el gobierno del Estado para la operación de las nuevas unidades. Una de las condiciones es que, por lo que pueda ofrecerse, se desistan de cualquier amparo contra las autoridades. Y aquellos que ya habían avanzado en sus temas legales, pues váyanse olvidando si es que quieren permanecer en la jugada. Y eso todavía está por verse. Y la reingeniería de todo el sistema de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey y el proyecto de contar con un solo método de pago que sirva para camión, metro tras metro, ecovía y hasta para el próximo tren suburbano. Claro, es un sueño guajiro. Estamos inmersos en una crisis de movilidad, como lo estamos con el tema del agua, con la calidad del aire, con la inseguridad, incluyendo, desde luego, las desapariciones y los feminicidios. Y, claro, no es una campaña de desprestigio, ni es un complote para desestabilizar al gobierno de Nuevo León. Es la triste realidad. El Estado se nos está yendo de las manos. Ya casi un año de aquella elección, más de siete meses de gobierno y no hemos visto resultados. Soy Gregorio Martínez. Más allá de la noticia, nos vemos y nos escuchamos. Aquí en Posta.